Hola, pues hoy estamos ya en el quinto día y así, pues bueno, antes de mostrarle la masa madre cómo va yo anoche la miré, grabamos el vídeo y tal, y le echamos un poquito más de harina, un poquito más de agua para que pasase la noche y eso, ¿no? Sé que, porque me están escribiendo y me están mandando fotos de personas que van con la masa madre en diferentes momentos o que les está pasando algo muy diferente a lo que me está pasando a mí, ¿no? Por ejemplo Pero tienen que entender que estamos trabajando con microorganismos, con vida, ¿no? Y entonces esto es muy delicado, ¿no? Entonces puede cambiar o tener una actividad dependiendo de varios factores del tipo de harina que han empezado usando, de la temperatura de vuestra cocina, de la carga de bichitos que hubiese en esa harina al principio y bueno, un montón de cosas, ¿no? Entonces, pero básicamente a estas alturas tienen que haber dos casos Bueno, un tercero que sería, para eliminar la masa madre, que sería si ha crecido moho Si ha crecido moho, pues la eliminamos y volvemos a empezar y ya está, ¿vale? Pero si no ha crecido moho, eso quiere decir que en nuestra masa hay algo de acidez O sea, que nos está evitando la aparición de moho por la acidez que tiene, ¿no? Entonces ya es una seguridad, entre comillas, ¿no? Y después, el otro caso es, uno, que vayan, los otros dos casos, perdón Que vayan como yo, ¿vale? Que se les haya separado la masa con un poco de agua en la parte de arriba Y tal, ¿no? Y la otra es que la masa vaya muy bien y que incluso haya duplicado, se haya salido del bote y tal, ¿no? Porque me han mandado varias fotos así Los que les haya pasado esto, ¿vale? Lo único que tienen que ver, o sea, que crezca, es buena señal A estas alturas es bastante buena señal, ¿no? Pero tienen que mirar es que al probarla, esté ácida casi como un yogur, ¿vale? Si cumple esas dos, esas características, que crece mucho, ¿vale? Que gasifica mucho, y aparte es ácida Lo que van a hacer es, ya la tendrían lista prácticamente Entonces, pero como yo todavía no la tengo lista, para que vayamos al mismo tiempo Lo que vais a hacer vosotros, los que ya se les duplica y tal, y está un poquito de ácida Es hacer lo que yo hago, pero dos veces al día En vez de hacerle el refresco que le damos, cada 24 horas, hacerlo cada 12 horas Entonces, por ejemplo, a las 10 de la mañana me levanto, le hago el refresco Y a las 10 de la noche, pues le hago otro Al otro día, a las 10 de la mañana, le hago otro y tal Entonces, lo que pueden hacer es bajar la cantidad de harina para no tirar tanta Entonces, hacer 20 gramos de masa madre, una cucharadita, ¿vale? 20 gramos de harina, 20 gramos de agua Lo mezclan y lo meten al botecito otra vez Al otro día, cogen 20 gramos de masa madre, 20 gramos de harina, 20 gramos de agua El resto lo tiran, entonces, por eso, hacerlo con poquita cantidad para no tirar tanto Entonces, y con esa pequeña cantidad ya tenemos de sobre Es más, podría uno guardar, inclusive, después cuando ya la tengamos hecha 5 gramos de masa madre, y con eso tenemos suficiente Para multiplicarla y hacer un pan Entonces, no hace falta tener el bote así lleno y a reventar Como me ha mandado varios vídeos, ¿no? Entonces, ahora sí le vamos a la... Ah, bueno, y el 2, en el caso mío, pues el seguir lo que yo estoy haciendo Lo que yo hice anoche, tal cual Nosotros también, en el caso mío, lo que estoy viendo es que la masa madre ya está O estuvo Y entonces, se pasa Entonces, cuando se pasa, empieza a cificarse mucho y empieza a sudar agua Tiene que ver con unos fenómenos que no me voy a entrar a explicar ahora Porque tampoco creo que sean necesarios, ¿vale? Y entonces, se separa el agua Y entonces, lo que hice ayer fue darle el refresco común y corriente ¿Vale? Y por la tarde empezó a subir un poquito, ¿vale? Y después volvió ese sedimento Entonces, por eso le volví a echar harina para que pasase la noche Y esta mañana ha pasado exactamente lo mismo Y entonces, vamos a cambiar la estrategia ahí, ¿vale? Porque ya está oliendo incluso Me da un olor como a mí el penetrante Y entonces, ese olor ya a mí ya me indica Personalmente, que ya va cogiendo actividad La voy a mostrar Vale, ahí la tenemos Ahí tenemos agüita en la parte de arriba Si lo ven No sé si se alcanza ahí a ver Sí Bueno, el bote está muy sucio y no se ve bien Pero Ahí se ve la agüita que resuma, ¿no? Sí Pero al fondo se ve una pompa, ¿lo ven? Como que se Desgarran un poquito Y ahora yo la huelo Y ya no huele tan mal como ayer ¿Vale? Entonces ¿A qué huele? A mí huele Un poco como a miel, como intensa Y un poquito el olor de ayer Como un poquito fuerte Un poquito agrio, así Desagradable, ¿no? Pero ya está cogiendo un olor como a miel, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es Hacer lo mismo, ¿vale? Que hicimos ayer Voy a coger un cuenquito ¿Vale? Dame un segundito Voy a coger un cuenquito Como que teníamos ayer ¿Vale? Ya tiene muy buena pinta Vamos a ver aquí Para que lo veáis Ponemos 50 gramos ¿Vale? O 30, lo que quieran Para no gastar tanta masa madre Voy a ponerle 40 ¿Vale? Para no gastar tanta harina Porque ahora También está escaseando Entonces la harina El lento es 30 Y ya está ¿Vale? Con ese poquito Tenemos Y ahora vamos a coger 30 gramos De harina blanca Otra vez Vale, ahí 30 gramos 30 gramos Ahí está Y 30 gramos De agua Entonces lo que voy a hacer es Hoy Por la tarde Por la noche otra vez Tipo 10 de la noche Un poquito más tarde O a las 9 y media Igual que ayer La voy a mirar ¿Vale? Que tendrá que ser mucho mejor Ahí la vamos a dejar Y Y le voy a Volver a hacer exactamente Lo mismo Saco 30 gramos Y tal Exactamente igual Lo que estoy haciendo yo ahora ¿Vale? Pero por la noche Lo mezclamos Esta masa madre En unas 3 Unas 4 o 5 horas Va a estar esponjosa Vamos, yo lo creo Lo creo que va a ser así Es muy poquito No necesitamos mucho más Veremos cómo se multiplica Cuando vamos a hacer pan Cómo multiplicarla Y el frasco Lo que voy a hacer es Enjuagarlo ¿Vale? Se tira eso Voy a tirar eso Lo enjuago Y con agua calentita ¿Se acuerdan? Templadita Y meto Eso que tengo aquí En el frasco En el frasco limpio En el frasco limpio Tapamos Y la miramos Ahora por la noche Hacemos otro vídeo Y la miramos A ver cómo va ¿Vale? Lo vemos ahora Vale, mirad Otra vez el frasco Bueno, tiene un poquito De la masa anterior Pero no pasa nada Es un enjuagón ¿Vale? No pasa nada No es tener dos frascos ¿Vale? Es solamente este ¿Vale? Lo que yo he hecho Es sacar un poquito De aquí De la masa madre Que tenía aquí Darle la comida El agua ¿Vale? Mezclarlo Tirar lo que tenía En el frasco Enjuagarlo Y volver Y voy a volver Esto aquí ¿Vale? Que no es No es que tengan Que tener dos frascos Ahora ¿No? Solamente este Un poquito Cerramos Tapamos Y a las nueve de la noche Más o menos Pues la miramos A ver cómo va Y le hacemos Lo mismo Exactamente lo mismo O lo que hicimos anoche De echar un poquito Más de harina en agua O esta parte De sacar Treinta Treinta Así Sacarlo aparte Juegar el bote Tirar lo que queda ahí Y volver lo que En mezclado el bote Bueno ¿Pero entonces a qué hora? No hay media Más o menos No hay media Yo la voy a estar mirando Igual voy a estar pendiente Por la tarde Y tal ¿Vale? Chao Adiós